¿Qué es el buen pastor? Cristo, buen pastor, que conoce a sus ovejas, que las llama por su nombre, que da su vida por ellas. Un buen discípulo sabe distinguir los buenos guías, los buenos pastores. Percibe con claridad a los dirigentes que dañan a la comunidad y a aquellos que realmente le hacen bien. El buen guía es capaz de entrar en una relación profunda con las personas a las que sirve. De tal manera que no solo está informado de lo que le sucede, sino que está compenetrado con todo lo que les afecta. Una peculiaridad fundamental de un buen dirigente es que dé vida a su comunidad. Que promueva todo aquello que le da vida auténtica. Incluso se le pide cuidar de los miembros de su comunidad para que no sufran ningún tipo de violencia, de extraños. Pues el que ama a Jesús, queridos hermanos, escucha su voz e ignora la voz de los extraños. Existen muchas voces extrañas y contrarias a la de nuestro buen pastor. Voces falsas que invitan a buscar el placer, el poder, la fama, la riqueza, a costa inclusive de lo que sea, aún destruyendo a los demás. Y hay voces seductoras que proclaman falsos valores, que enarbolan estandartes de pretendidos derechos y supuestas libertades. Voces que reclaman que cada quien puede hacer lo que se le antoje, así sea atentar contra la vida. Voces llenas de demagogias, vacías y falaces. Voces que halagan los oídos con suaves palabras, pero que mienten y engañan. Escuchamos con mucha frecuencia esas voces. Y en medio de este barullo de voces que proceden de falsos pastores, necesitamos saber distinguir y escuchar la auténtica voz de nuestro buen pastor, Jesucristo, nuestro Señor resucitado. Necesitamos también ayudar a nuestros prójimos a que escuchen la voz del buen pastor. Por eso, Él nos ha dado una vocación. Y cada quien tiene que cumplir su vocación, la vocación que el Señor le ha dado. Y ahí donde Él nos ha colocado. Los padres de familia han recibido la vocación para enseñar a sus hijos a escuchar la voz del pastor y conducirlos por caminos rectos. Los maestros, con su palabra y ejemplo, están llamados a enseñar los altos valores. Los médicos, además de curar enfermedades, también tienen la vocación de enseñar a descubrir el valor de la vida, a respetarla y a cuidarla, jamás a destruirla. Necesitamos también personas que se consagren de manera especial a servir al Señor. Que vayan en busca de las ovejas, sobre todo de las más alejadas y necesitadas. Y a ser presente entre ellas la caridad del buen pastor. Tratemos pues de responder con generosidad a la vocación que el Señor nos ha dado. Que las familias sean espacios propicios en los que se viva el amor, la fraternidad. Que los profesionistas y trabajadores sean generosos en sus servicios. Que nosotros, los consagrados, seamos fieles en el cumplimiento de nuestro ministerio. Y así hagamos presente la misericordia del pastor por medio de nuestra presencia, de nuestra vocación. Y sobre todo en medio de un pueblo tan herido y lastimado.